Bueno, acá vamos de vuelta con el video de detalle. Hay muchas cosas que no quedaron claras, vamos a explicarlas y vamos a ir al papel, con las medidas al papel. Pero primero vamos con el tema de las medidas. El que no vio el video anterior, le sugiero que lo vea para que le aclare un poco más el panorama de lo que estamos hablando, porque por ahí no entienden. Vamos a esto, a este diagrama. Acá dice medidas. ¿Qué medidas vamos a tener en cuenta? Vamos a partir de un entalle del molde base, porque con ese mismo criterio vamos a entallar cualquier molde que hagamos. Entonces vamos a partir del molde base, o sea que el entalle va a ser para un molde base, que es un molde de estructura, el que copia la forma del cuerpo. ¿Cierto? No todas las prendas copian la forma del cuerpo. Por eso no todas las prendas van a llevar el mismo entalle. Por ejemplo, un corset copia la forma del cuerpo, pero una camisa o una camisola no copia la forma del cuerpo. Entonces no lleva el mismo entalle que el corset. Muy bien. Ahora vamos a ver algo que tiene que ver con el corset, porque copia exactamente la forma del cuerpo, que es el molde base. Yo ya lo enseñé el molde base, el trazado general. Ahora vamos a aprender el entalle de cintura, cómo llegamos al entalle de cintura. Cómo llegamos a saber qué medida le corresponde a la pinza de adelante, qué medida le corresponde a la pinza de atrás, cómo saco el cálculo para averiguar las medidas. Y esto lo tengo que hacer previo a trazar el molde, o sea, antes de trazar el molde. Vamos a las medidas. Yo acá verán que yo no puse ninguna medida, pero puse más tres y el resultado. O sea, el resultado va a ser el resultado de la cuenta. ¿Bien? Yo debería poner una medida. Ustedes van a poner la medida que ustedes quieran, ¿sí? Yo voy a poner las medidas que yo quiero, cualquier medida, ¿sí? Por ejemplo, acá pongo 97 de cintura, pongo, ponerle 81. Y de cadera pongo 100, sí, 101, ¿no? Entonces ahí yo tengo medidas de un cuerpo. Sería, aproximadamente sería un talle L, ¿sí? Por ahí andaría. Entonces vamos a hacer, sacar esto, ¿no? Por ejemplo, 97 más 3, ¿cuánto es? 100. Esto sería el resultado, ¿no? Sería 100, en este caso. En este caso 81 más 3 es 84. Y 101 más 3 es 104. ¿Bien? Entonces estos serían mis resultados. ¿Bien? Ahora me voy con los resultados a resultado dividido 4. ¿Sí? ¿Cuánto es 100 dividido 4? Lo van a hacer la cuenta, yo lo sé, es 25. Lo pongo acá. ¿Sí? El del busto. ¿Sí? Vamos a agregar unos casilleros para poner. El de la cintura y el de la cadera. ¿Bien? Ahí va. Entonces, la cintura, ¿cuánto es? Serían 20, 21 de cintura. Entonces tenemos busto, cintura, cadera. Entonces, de busto 25, de cintura, 21. Y el cuarto de esto es 25 más 1, 26. 26 de cadera. ¿Sí? Esto es dividido 4. Ahora dividido 2. 100 dividido 2 es 50. Fácil. 84 dividido 2 es 42. Y 104 dividido 2 es 52. ¿Bien? Esta cuenta quiero que la hagan con sus medidas. Con las medidas que van a hacer el molde base. Con esas medidas van a hacer esto. ¿Sí? Ahora, fíjense. De esto, con este papel, voy a esto otro. Esto yo ya lo expliqué en el video anterior. Que eran estos 4 ítems que tengo que tener para colocarle las medidas. Que era, fíjense. El primero es pinza delantera en cintura. El segundo es entalle de costado delantero. Por eso le puse una D. El tercero es entalle de costado espalda. Y el cuarto es pinza de espalda en cintura. ¿Sí? Muy bien. Con esto, yo voy a rellenar esto. Pero todavía no lo puedo rellenar. Primero tengo que rellenar esto. ¿Por qué? Para hacerle el entalle a la cintura, voy a necesitar estas dos medidas. Cadera y cintura, pero la mitad. Entonces, ¿qué hago? Me voy a este papel. Donde yo tengo la mitad. Que es resultado dividido 2. Acá tengo las minadas. Entonces, me fijo. ¿Cuál necesito? Necesito la cadera, que es 52. Lo pongo acá. Y necesito la cintura, que es 42. Lo pongo acá. Muy bien. Esto lo aparto. Ahora me quedo con esto. ¿Bien? Entonces, yo tengo que saber. En la cadera, la cadera la voy a restar a la cintura. Voy a hacer una resta. ¿Sí? Entonces, digo. La resta la voy a hacer. Vamos a poner en este papel. 52. Menos 42. Y a mí me da. 2 menos 2 es 0. 10. ¿Sí? ¿Qué son estos 10? ¿Sí? Lo voy a poner acá. 10. ¿Qué son estos 10? Bueno. Estos 10 es el total del entalle de la mitad de la cintura. O sea. Estos 10 los tengo que repartir entre estos 4 puntos. ¿Sí? Porque es todo el entalle. Si yo tuviera una cintura completa, tendría 20. Dentalle. En vez de 10. Acá tengo solo 10. ¿Bien? Entonces, estos 10 los voy a tener que repartir. En estos 4. ¿Cómo lo hago? Muy bien. Vamos a empezar de la pinza delantera en la cintura. Que sería el punto número 1. Pinza delantera. La pinza delantera en la cintura no lleva mucha profundidad. ¿Por qué? Porque si no marca la panza. ¿Sí? Entonces no puedo hacer una pinza muy pronunciada. ¿Sí? A menos que tenga una panza pronunciada y la necesite. Pero si no, me va a marcar la panza. Me va a hacer panza. No me conviene una pinza delantera pronunciada. Si yo estuviera trabajando con moldería industrial, la pinza delantera de la cintura tendría solo 2 centímetros. Yo tiendo a esa pinza solo 2 centímetros. ¿Sí? Porque me parece que más hace panza. Y si bueno, si tengo más panza, este, bueno. ¿No? Si es el molde de entalle, si es el molde base como el que estoy trabajando. Y bueno, este, le voy a hacer las pinzas que yo necesite en la panza. Pero yo tengo que ver el cuerpo. Porque yo acá estoy trabajando con una prenda a medida. No estoy trabajando en moldería industrial. En moldería industrial yo le pongo 2 centímetros. ¿Sí? Pero en una prenda a medida yo tengo que verle el cuerpo a la persona. Si tiene panza, si no tiene, si tiene una panza normal. Si tiene una panza normal le pongo 2 centímetros. Y yo voy a hacer de cuenta que tiene una panza normal. Entonces le pongo 2 acá. Primer casillero, 2. Entonces, pinza delantera en cintura, 2 centímetros. Para mí. Para ustedes, lo que ustedes quieran. Entalle de costado. Hablamos del entalle de costado. El entalle de costado, que yo lo expliqué. Y creo que Cristian era el que no entendió del entalle de costado. Porque yo había puesto 2,8. Hasta, perdón, hasta 2,8. Y él me preguntaba, ¿qué son los 2,8? ¿Qué son los 2,5? Muy bien. Vieron que tenemos el cuerpo. Si yo lo pudiera dibujar en alguna hoja. Momento. Voy a ir a buscar una hoja. Miren acá. Vamos a ver el cuerpo, ¿sí? El cuerpo de costado, o sea, puede ser así en el mejor de los casos, ¿no? Porque por ahí no tenemos estas curvas. Pero vamos a suponer que las tuviéramos, ¿no? Acá estaría el busto. Bien. En el mejor de los casos, que tengamos un cuerpo de sirena, ¿no? Ahí está. Entonces. Si tuviéramos este cuerpo, ¿no? Las que tienen la fortuna de tener un cuerpo agraciado. Tenemos que tener en cuenta esto. La cintura estaría acá. Bien. Ahí. Y la cadera está acá. Ahí. Ahí. La parte más saliente. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo tengo una diferencia. Me genera esto una diferencia. X. En todos los casos no voy a tener la misma diferencia, ¿sí? ¿Ven? Acá tengo una diferencia, que es como un ángulo. ¿Sí? En todos los casos, este ángulo no va a ser tan abierto. Pero en algunos sí. Cuando haya mucha diferencia entre cintura y cadera, o sea, cintura chica y cadera ancha, voy a tener un ángulo pronunciado. Entonces, este ángulo se va a mover así. Si yo tengo cintura más ancha, este ángulo va a ser más chico. Pero si tengo cintura chica, este ángulo va a ser más grande. Entonces, yo tengo que ponerle un límite a esta medida de entalle. Porque si no le pongo un límite, esta diagonal, al ser muy pronunciada, hace que la tela, cuando yo corte una prenda, empiece a tirar y hacer rayas así. No sé si le has pasado ver vestidos que tienen rayas en la panza. ¿Sí? O arrugas en la panza, así, en esta forma. Eso es porque la diagonal al costado es muy pronunciada. A veces se hacen a propósito. A la gente le gusta una prenda con que le hagan esas rayas. Se hacen a propósito. Pero cuando no las queremos, ¿cómo se hace? Entonces, necesitamos darle un entalle adecuado. Por eso yo digo que este entalle, este, no puede superar los 2,8 centímetros. No puede superar eso. Esta medida que la puso yo, arbitrariamente, sí. En realidad, sucede eso. Sucede, a los 3 centímetros sucede. Sucede esto que les estoy diciendo. Empieza a hacer rayas la tela. Entonces, ¿podría llegar hasta los 3? Tal vez. Yo creo que los 2,8 son el límite. A mí me parece. ¿Sí? Por esa razón está puesta esta medida. 2,8 de entalle, no puedo superar. ¿Puedo hacerlo más chico? Sí. Si la cintura es más ancha, lo puedo hacer más chico. Pero si la cintura es mucho más chiquita, yo no puedo agrandar esta medida para entallar. Porque este es el límite. Es decir, no puedo. Enredar, puedo, puedo. Pero voy a generar un defecto, que es este. Tengo que ser consciente del defecto que voy a generar. O sea, como poder, puedo. Puedo hacer todo. Pero, genero defectos, si lo hago mal, ¿verdad? Entonces, yo no voy a superar estos 2,8 de entalle de cintura. ¿Por qué digo esto? Porque yo ahora me tengo que poner un entalle. Esto no tiene tanta diferencia. Este cuerpo no tiene tanta diferencia entre cintura y cadera. O por ahí, sí, a ver, unos 20. Sí, no hay tanta. Entonces, como no hay tanta diferencia, yo no voy a llegar al límite. Yo voy a llegar al límite de 2,8 cuando hay mucha diferencia. ¿Sí? Cuando tengo una cinturita así y una cadera así. Entonces, llego al límite. Teniendo en cuenta que este cuerpo figurativo con el que estoy trabajando no llega a eso, le voy a dar 2,5, que es lo normal de entalle de cintura. Ahora, 2,5 es el estándar, ¿sí? De entalle de cintura. Ahora paso a la 3, que es entalle de costado de espalda, que es el mismo de la cintura, porque yo acá lo tengo de frente en el delantero y el entalle de costado lo voy a tener en el mismo lugar, pero ahora, ¿dónde? En el trasero, pero es el mismo, ¿se dan cuenta? Es el mismo entalle, que sería este. Ahora en el trasero. Este sería delantero y ese sería la espalda, ¿bien? Lo tengo lo mismo. ¿Qué le pongo? Lo mismo, el mismo valor. 2,5. Cuando llego a esta instancia, me queda solo la pinza de la espalda, ¿ven? En la cintura. Entonces, ¿qué hago? Voy a sumar estos entalles que yo ya los tengo hechos. Entonces, yo digo que 2,5 más 2,5 es 5, más 2 es 7, y se lo voy a restar a los 10 que tengo. O sea, 10. 10, hago la cuenta. 10 menos 7 es 3. Y esto que me quedó es la pinza. Lo último. La pinza de espalda en cintura son los 3. ¿Van? Entonces, ahí tengo todo completo. Tengo pinza de entalle de cintura 2, pinza de entalle de costado delantero, perdón, son 2,5. Pisa en detalle de costado de espalda son 2,5. Y la pinza de espalda de cintura son 3. Esto sería un molde prácticamente con entalles estándar. ¿Sí? Pero no siempre voy a tener un entalle estándar. Entonces, vamos a hacer otra cuenta. ¿Sí? Con un entalle que no sea estándar. Si ven, yo voy a trabajar con este. Vamos a hacer otra cuenta. Por ejemplo, vamos a suponer que yo de cintura, en vez de tener 81, tengo 76 de cintura. Cintura, 76. Y de cadera, en vez de tener 101, tengo 106. O 105 de cadera. 105. Todo esto es más 3. Más 3. 75. Así hacemos una cuenta redonda. El resultado de esto es 75 más 3, 78. Y 105 más 3, 108. Acá estamos ante la presencia de una cintura chica y una cadera grande. ¿Ve? ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a hacer lo mismo. Exactamente. Vamos a ver, la mitad de esto es 35 de 70 y 3, 38. No. Y 4, 39. Y de cadera, la mitad de esto es 54. Y de cadera, la mitad de esto es 54. 54. Es la mitad. Es la mitad, ¿sí? La mitad de estos resultados. Entonces, ¿qué hago con estas? Hago lo mismo. Hago la resta. ¿Sí? Entonces, digo que si de cadera tengo 54 menos 39. Entonces son 14, serían 5, ¿no? 5, este quedó un 4, 4 menos 3, 1, son 15. 15 centímetros tengo para entallar. Ahora cambió la historia, ¿ven? Ahora yo me voy al 1, 2, 3 y 4, que son estos mismos, ¿ven? Y tengo 15 centímetros. Entonces voy de vuelta. Pinza delantera en cintura. Vamos a suponer que la chica tiene una cintura bastante chica, ¿no? Obviamente estamos hablando de una cintura bastante chica. Le vamos a poner una pinza de 2. Una pinza de 2 centímetros, porque no tiene mucha panza, ¿sí? Tiene un poquitito de panza. Una pinza de 2. Y tal vez más una pinza de 1, ¿sí? Al lado. ¿Vieron? Esos cuerpos que en la cintura tienen una pinzita y una más chiquita al lado, adelante. No se preocupen por la cantidad de pinzas, porque estamos en la estructura, estamos en el molde base, ¿sí? Esto no va a quedar en la prenda. Es algo que ustedes quieran. Lo quieran bien entallado, bien, ¿sí? Entonces la van a poner. Con lo cual ya tenemos 3 acá. Ahora vamos a la 2. El 2 era el entalle de costado. ¿Se acuerdan que yo de entalle de costado más de 2,8 no le podía poner? Le voy a poner los 2,8. Porque es el límite y porque la chica tiene la cintura muy chica. Y al de cintura en la espalda, al entalle de cintura en la espalda, también le pongo los 2,8. ¿Sí? Le pongo completo. Recuerda que llegaba hasta acá y ¿qué hacía? Sumaba todo. Vamos a sumar. 2,8 más 2,8 más 3. Sumo 8 y 8, 16. Llevo una. Pongo la coma. Son 3, 5, 7, 8. Ya gasté 8,6 en entalle. Estos 8,6 se los voy a restar a los 15 que tenía. Entonces digo, yo tenía para gastar 15. Gasté 8,6. Se lo resto para ver cuánto me quedó. 15 menos 8,6. Son 4. Son 14,6. Son 6,4 centímetros. Estos 6,4 los tengo que llevarlos a la espalda. Pero no puedo hacerle una pinza de entalle de 6,4. Porque sería muy grande. Entonces, ¿qué hago? Lo tengo que dividir en varias pinzas. Cuando me queda tanto así, ¿yo qué hago? Yo no puedo hacer una pinza de 6,4 centímetros. Porque es gigante. Y empezaría a tirar lo mismo que del costado. Entonces, yo puedo hacer una pinza tal vez de 3,4. De 3,4. Le haría una pinza de... Vamos a poner a una pinza de 3,4. Y me quedarían 3 centímetros. Hago una pinza de 2. ¿Sí? Y me quedaría un centímetro. Y ese centímetro se lo pongo en la costura de la espalda. ¿Ven? Acá. Fíjense. Yo le hago una pinza de 3. Una de 2. Y en el centro... ¿Ven? Que yo estoy trabajando acá. Con este molde. ¿Sí? Ahí. En el centro. Como tiene hendidura acá en la espalda. Le meto 1. En el centro. Entonces, tengo 1 más 3. Más 2. Más 3,4. O más 2,4. ¿Sí? Entonces, tengo 1 más 3. Más 2,4. Ahí tengo los 6,4. Pero yo los reparto. Porque si no los reparto, lo que pasa es que la prenda me hace defecto. Tengo que repartirlos necesariamente. Esto si estoy trabajando con alta costura. Que es ropa medida. Pero si estoy trabajando con una moldería industrial, no me preocupa. Va una pinza de 3 atrás y una pinza de 2 adelante. La entalla de 2,5 al costado y se termina. Y terminamos de hablar. Así es. Muy bien. Entonces, espero que se haya entendido esto. Y ahora vamos a pasar al papel con el cálculo que yo hice. ¿Sí? Y con las medidas que yo tenía. Que son estas. Mi entalla era de 10. Y quedaron estas. Yo tengo este papel con estas medidas y voy a ir a mi molde. ¿Les parece si trazamos el molde? Bien.